Voy a hacer una demostración de cómo lo hacemos en Metrófono. Llevo haciendo esto desde antes de que Kuna hiciera. Menos mal que he traído el cinturón. Ah, señor B, tenemos que dejar de vernos así. Steven Universe presente, listo para ser un héroe. Oye, Batman, que tiene orejas puntiagudas y un martillazo en la cara. Ese martillo es muy poco práctico. ¿Bailamos? ¡Controlado! ¡No el buen tirado soy yo! ¡Hora de comer a alguien! ¡Estoy aquí! ¡Stop! ¡Hm, fácil! ¡A mi vida nueva, Superman! ¡Girar, girar, 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 girar! ¡Te venceré! ¡No se puede resistir al lazo de la verdad! ¡Soy el tío Showerbiz a tu servicio! ¡A sus puestos! ¡A sus puestos! ¡Aquí llega Kay! ¡Horre! ¡Chúpate esta! ¡Atrás, demonio! ¡Cuidado, Tron! ¿En serio, me enfrento a esto? ¿Jugamos al pilla-pilla? ¡Hora de la rayeta! ¡Toma explosión! ¡Horre! ¡Tío! ¡Qué bien te queda el monóculo!